1, 2, 3 Hola, nosotros somos la Digna Raya de Porto Alegre de Brasil Queremos dejarles un saludo a toda la gente de la Comodidad Sonora Brattle Sounds por su aniversario de 5 años Decirles que ha sido una gran alegría participar del compilado de Música Sin Ellas del 2011 y esperamos vernos pronto en México o acá en Brasil Estamos esperando, saludos